Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy el plato fuerte vuelve a ser el béisbol. Primero vamos a estar haciendo un repaso sobre la 63 Serie Nacional de Béisbol y luego vamos a estar compartiendo las declaraciones de un protagonista de esta temporada béisbolera. Comenzamos y es que Ciego de Ávila continúa indetenible. Ayer volvió a ganar a Santa Espíritu 11, carreras por 2 y está afianzado en la cima de tabla de posiciones con 12 victorias y 2 derrotas. Ciego de Propósito está muy bien en el Picheo. Es uno de los pocos equipos que está por encima de 3 y por debajo de 4 con 3.13. Ahora, abrazados en el segundo puesto también están los conjuntos de Camagüey, Pinal de Río e Industriales, todos con 10 y 4. A nuestro propósito, los camagüeyanos han ganado su décima victoria al hilo. Algo increíble en nuestro béisbol. No podemos dejar de seguir también lo que puedan hacer los granmenses que han iniciado bien. También los muchachos de la isla de la juventud, Artemisa, un poco más distante en la tabla de posiciones. En el séptimo lugar, los actuales campeones nacionales tuneros, pero también hay otros equipos que están un poco más distantes como Matanzas. A ver, Matanzas está ubicado ahora mismo en el séptimo puesto. Viene de ganar esa segunda edición de la Liga Élite, pero para nadie es un secreto que el talón de Aquiles ha sido el Picheo. Ahora mismo sus lanzadores están trabajando para 7.31 en promedio de carreras limpias. Muchos de sus piches han salido de contrato al exterior y esto, por supuesto, se lo ha sentido. El cuerpo de Serpentineros, la tropa de Armando Ferrer, de modo general, y aún no han podido demostrar ese superequipo al que estamos adaptados a ver a Matanzas en nuestros clásicos nacionales. Muy breve, quería compartir otras estadísticas de manera general colectiva. Ya lo decía el Picheo, se ha bateado muchísimo. Esto, por supuesto, que se ve en la efectividad de nuestros lanzadores. Se está promediando para 5.46. Lo decía Matanzas, está en 7.31. Vean ustedes. Y al bate, pues, esto, por supuesto, que está en correspondencia. Están promediando para 294. La defensa muy baja. Se cometen demasiados errores, unos 277 hasta el momento. Y esto equivale a un promedio defensivo de 966. Bastante bajo para la actual campaña y el momento en el que estamos viviendo. Me quería referir, además, al Picheo. Ya lo decíamos, muy pocos equipos están por encima de 3 y por debajo de 4. Hacía referencia a Ciego de Ávila. El otro que lo consigue es Pinar de Río. Por supuesto, Tierra de Tabaco y Estelares, Lanzadores. Y, además, Industriales, que ha estado muy bien en este orden. Así, yo los dejo con el protagonista de esta sección. Y es que es Alicés Ramírez, ese es Grandes Ligas, que ha regresado con los vegueros de Pinar de Río después de 17 años. Ya le daré las gracias al pueblo pidariño por este apoyo. No tanto a Michi, sino al equipo. Y agradecido. Aquí está la victoria y esperemos seguir ganando. Dijiste que estaba regresando a la pelota por alguien muy especial. Un tío estaba sentado arriba, estuvo mirando todo el partido. ¿Cuánto significa eso? Mucho, mucho. Es una persona que, gracias a él, soy el pelotero. Es la única familia que jugó pelota. Y ahora está pasando por un momento difícil porque aquí estamos apoyándolo. ¿Estos muchachos te siguen sorprendiendo cada vez que salen al terreno? ¿Qué impresión del equipo? Muy combativo, muy combativo y con mucha energía. Y aquí estamos, dándole un buen espectáculo al pueblo de Pinar. ¿Cómo fue el arreglación con el equipo, teniendo en cuenta la experiencia que tienen en Grandes Ligas? Muchísimas, muchísimas. Incluso estoy a copas de ellos, les doy la edad. Y entonces eso me da más desaguar. ¿Se te ve por delante de los bateadores? ¿Desde el punto de vista técnico, qué ajustes tienes que hacer? Rápido, sí. Tengo que hacer un ajuste rápido, la velocidad, la misma velocidad no es la misma. Y eso poco a poco, dos o tres partidos ya estoy listo. En primera base comenzaste un tanto inseguro. Hoy se te ve incluso haciendo cambios de pierna, haciendo una jugada complicada ahí en primera. ¿Crees que fue quieto esa jugada, el toque por encima? No, yo lo toqué, yo lo toqué. Yo lo toqué y entonces los primeros días en primera base el macotín era nuevo. Entonces tenía que asegurar bien la pelota, pero ya estaba bien suave y ya fue cuando relajado. ¿Qué pasa, qué ajustes hace un atleta cuando sale una jugada como esa, como el triple play, y uno forma parte de una jugada tan negativa? ¿Qué se le dice al dobajo? ¿Qué se dice a uno? Bueno, nomás es el baseball, el baseball, la jugada fue quieta, pues la empaña vio que fue out. Nada más creo que respetar su decisión, pero seguimos bullseando. Alexey, ¿conoces a estos equipos? ¿Los habías seguido a los equipos cubanos? En este caso a las Tuna, que es el actual campeón. Había visto nuevos videos con ellos en YouTube, pues no es lo mismo verlos que estar presente. Pero eso poco a poco, como le dije, esto es partido a partido y hacerle ajustes rápidos. ¿Este picheo, qué te pareció? Bien, bien, bien picheo por el piche de nosotros, el relevista impecable, aguantó las carreras y ya que ganamos. Con una trayectoria tan sobresaliente en grandes ligas, Alexey, sorprende una afirmación que hizo hace pocos días el señor pelotero, el Luis Girardo Casanago, que decía que tú habías pedido que él estuviera con el equipo y que te hiciera algunas proporciones. Obvio, obvio. En bateo, ¿qué te puede sugerir a estas alturas de la vida? Mucho, mucho. La experiencia y para mí es uno de los mejores peloteros que ha dado Cuba. Siempre, no estando aquí, sino estando en Estados Unidos, siempre lo llamaba, le pidía explicaciones y para mí una ayuda. Te encontraste con un equipo que el año pasado también era en el Lugar 14 y este año sigue teniendo errores también. ¿Cómo? Errores en la defensa. A mí los campos están muy duros también, hay que ver los campos, está muy viva y nada, eso se corrige. Y con esta colaboración del Telecentro Telepinar los dejamos en la sesión Punto Deportivo, por supuesto, que ha sido muy buena acogida de Alexey, tanto en el Estadio Capitán San Luis como en los otros parques de nuestro país. ¡Alexey, el PIN! Alexey, por supuesto, que se ha robado en estos momentos toda la atención y ha sido una de las principales novedades en la actual temporada Béisbolera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!